Los laberintos de meditación han sido utilizados por muchas culturas diferentes desde tiempos ancestrales. La referencia más antigua data de hace unos 4.500 años. El resurgimiento de esta herramienta en los años 90 se debe a los estudios del Dr. Benson de la Universidad de Harvard en los que determinó que la meditación enfocada genera beneficios extraordinarios tales como la reducción de la presión sanguínea y de los ritmos respiratorios, del estrés, de las incidencias de dolor crónico y del insomnio, además de generar mayores poderes de concentración y una sensación de control y eficiencia. En Costa Rica contamos ya con 24 laberintos de meditación y su localización se puede ver en el mapa cuyo enlace está abajo en la descripción de este video. Más de un tercio de ellos se encuentran en diferentes sedes de la Universidad de Costa Rica y los demás en parques municipales y sitios privados, todos abiertos al público en tiempos normales. Los laberintos de Costa Rica son únicos en el mundo por dos razones. Primero, porque han sido creados con base en una intención. Y segundo, porque son singulares en su forma geométrica. Lo que hemos logrado es notable, pues le hemos dado un nuevo aire a una herramienta ancestral. Hemos visto lágrimas en estos laberintos y hemos escuchado risas. Hemos visto gente rezando, lanzando deseos, tomando decisiones difíciles y soltando bloqueos para poder volar libremente. Hemos visto a psicólogos y psicólogas que los utilizan para terapia, artistas que bailan y pintan, arquitectos que exploran el espacio, filósofos que se preguntan mientras deambulan, médicos interesados en sus beneficios, trabajadoras sociales ansiosas por llevarlos a todas partes, estudiantes que buscan alinearse y muchas otras personas que necesitan alivio del estrés. También hemos visto ceremonias espirituales con flores e incienso, deportistas corriendo por los senderos, ancianos paseando, jóvenes en pleno romance, por supuesto, niños y niñas jugando e incluso perros desfilando. Ha valido la pena, es divertido e inspirador y continuaremos.